Pero ahora tenemos una nota que estábamos esperando, que es con Sergio Sacia, el Secretario General de la Unión Ferroviaria. ¿Cómo te va, Sergio Hugo Gullman? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Sergio, bueno, ahí vi que anduviste por el pago chico. Sí, la verdad que sí. Cuando podemos vamos, y en esta oportunidad, con un acto muy significativo para San Cristóbal, es la primera vez que se hace presente un jefe de gabinete de ministros, conjuntamente con el ministro de Transporte, el ministro de Defensa y el gobernador de Santa Fe, inaugurando unas obras importantes ahí en los talleres ferroviarios de San Cristóbal y anunciando nuevas obras hacia adelante, que esto posibilitará no solo generar mayor producción y mayor operatividad ferroviaria, sino en esta, un progresivo, una progresiva generación de empleo, que es lo que se viene dando en este último año en San Cristóbal, a pesar de la pandemia, la verdad que, o importante, no solo el acto, vuelvo a decir, sino las obras que se inauguraron, que permite hacer una reparación de vagones de una manera mucho más eficiente, porque son maquinaria de última tecnología a la que se incorporaron, y una visión hacia adelante de futuro muy importante, ¿no? Es una, disculpad la ignorancia, pero es una ciudad con historia ferroviaria, San Cristóbal. Sí, con mucha historia ferroviaria, yo cuando ingresé allá en los talleres en los años 80, estamos hablando de que ese era un taller que reparaba vagón y reparaba dos coches de pasajeros de larga distancia, que tenía casi mil empleados, y bueno, después eso vino progresivamente decayendo, y principalmente después de la ley de reforma del Estado, con las concesiones del sistema ferroviario, quedó bastante diezmado a la mínima expresión, y esto comenzó a levantarse con otra impronta a partir del 2012, con incorporación de nueva tecnología, y ahora principalmente este último año, con un desarrollo mucho más importante, pero sí, sí, es muy tradicionalmente ferroviario, como lo fue Laguna Paiva, como lo fue Cajibiejo, como lo fueron tantos otros lugares, ¿no? Claro, y que se esté nuevamente motorizando todo esto, ¿uno puede pensar en la proyección de volver a fabricar nosotros? Sí, 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 totalmente, de hecho, bueno, en Río Tercero hoy se están fabricando ya vagones de cargas, se han generado algunos prototipos en María Juana en su momento, que también tiene una visión de futuro muy importante, eso pasa por generar una política de Estado en el sistema ferroviario, que es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo, que este gobierno lo ha interpretado de esa manera, que estamos trabajando en mesas técnicas justamente con una mirada hacia futuro, con una necesidad clara de reparar mucho material rodante y tractivo, que hace falta una reparación integral, pero también con una visión de comenzar a potenciar la fabricación nacional, con todas las necesidades que hay de generar trabajo genuino de industria nacional, no solo ferroviario, sino todo lo que, lo ligado a la fabricación, por ejemplo, de un vagón que lleva miles de componentes y que esto reactivaría fuertemente también la industria metal-mecánica, por nombrar alguna, ¿no? Esto estamos trabajando también vinculado con el Ministerio de la Producción, con el Compa Argentino también, para empezar a darle un potencial de crecimiento a lo que es la industria nacional. Claro, son muchos los sectores que se activan con esto, y, por ejemplo, ahora el forzado cambio de ministro por la muerte del ex-ministro Mario Neoni. ¿Modifican algo o sigue todo con una misma línea? ¿Hay algo que se cambia? No, no, la línea que emana el Gobierno Nacional a través del presidente de la Nación, el de Alberto Fernández, es la misma. Al inicio de la gestión, ya en campaña, fue uno de los heces principales, generar un plan de desarrollo estratégico ferroviario, que necesitamos muchos años, por eso tiene que ser una política de Estado, porque no alcanza solamente con un periodo de gobierno de cuatro años, y en esa dirección se comenzó a trabajar con el anterior ministro Meoni, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero bueno, en las reuniones que hemos mantenido con el nuevo ministro, con Alexis Guerrera, que ya venía y estaba de presidente en la empresa ferroviaria de infraestructura, que es la que genera justamente las inversiones en materia ferroviaria, coincidimos que se sigue en la misma dirección, por eso se ratificó el otro día en San Cristóbal en ese acto, y en donde se hizo anuncios, nuevos anuncios, para seguir potenciando nuestra industria, ¿no? Claro. Hace unos meses, conversando con vos, nos decías acerca de, bueno, de una cantidad de ramales, de todo el proyecto de cerca de 5.000 millones de dólares de inversión, bueno, en gran parte provienen de China, y ¿cómo va eso? ¿Cómo está esa proyección? ¿Cuándo se empieza a haber trabajo en esto? No, hay obras que están funcionando desde hace ya tiempo, en renovaciones de vías en distintas provincias, que ha generado miles de puestos de trabajo, no ferroviario directamente, sino en este caso de la construcción, porque la renovación de vías, cuando se hace renovación de vías, eso es una industria que está abarcada por la actividad de la construcción, y sí, cuando se hace mantenimiento y todo eso, el sector ferroviario, pero ha habido un crecimiento ya, a pesar de la pandemia del año pasado, este año está acentuado en esa dirección, y se están acordando nuevos contratos, no solo con China, sino se está hablando también con una empresa rusa, en este sentido, para poder electrificar, por ejemplo, el ferrocarril San Martín. La verdad que, y según lo que nos informaron, el presupuesto de este año para materia ferroviaria de infraestructura es bastante mayor que el del año pasado, o sea que hay una impronta muy importante y una decisión política que se está viendo claramente en las inversiones, que se están poniendo en valor también en trenes de cercanías de pasajeros, como fue el tren de Guido a Pinamar, como va a ser el tren que se va a inaugurar en estos días de pasajeros de Salta a Campo Quijano, como va a ser que ya se están terminando los coches y la locomotora para poner en funcionamiento, una vez que esté el tema de señalamiento, un tren de pasajeros de Laguna Paiva a Santa Fe, y otro que se está estudiando de Rosario para ciudades aledañas, o sea, vamos a estar el 25 de mayo, si Dios mediante también alargando el tramo que recorre el tren de las sierras en Córdoba, varios proyectos dentro de este contexto de proyecto integral, que la verdad que nosotros vemos con muy buenos ojos y con una política orientada, vuelvo a decir, al desarrollo del sistema ferroviario también articulado con el puerto, donde hace falta una gran inversión también, y con las vías navegables del sector malítimo, y también trabajando mancomunadamente, como nosotros ya hemos estrechado vínculos con el sindicato de camioneros, para ver de qué manera acompañamos a la mejora de la logística del transporte, de la complementación de los dos modos de transporte, que apunte a bajar los costos de logística, la cientología en las rutas, la contaminación ambiental, y todo lo que eso representa para las economías regionales, por ejemplo, ¿no? ¿Sabés qué? Me parece interesantísimo eso, porque a primera vista, pareciera ser dos gremios que compiten, de alguna manera, ¿no? Pensar, no sé, que en un barco, por ejemplo, entran, no sé, 150 camiones por ahí, y que ese transporte transportado en barco o transportado en ferrocarril sería un perjuicio para los camioneros, ¿no? Pero ustedes están avanzando mucho en esta complementariedad. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede profundizar un cachito en la complementariedad? Me parece un tema interesantísimo que sea complementarios y no competitivos, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros tenemos que derribar ese mito del camión contra el tren, del tren contra el camión. Nos hemos puesto de acuerdo a trabajar en conjunto con el sindicato de camioneros, y también lo interpreta de esa manera el Ministerio de Transporte. Hay que poner en el debate claro qué modelo de transporte necesita la Argentina en este, en el 2021, y para eso, indefectiblemente, tiene que haber una norma que regule la complementación de los distintos modos de transporte. Todos estamos de acuerdo, y los dos sindicatos también, en que hasta los 400, 450 kilómetros de distancia el camión es rentable. A partir de los 450 kilómetros pasa a ser el tren y después, lógicamente, articulando y vinculando y complementándolo con el sector marítimo, con las vías navegables. Y en eso estamos trabajando. Sabemos que hace falta poner en el debate esto que no se dio hace muchísimos años. En la Argentina no hay una norma, no hay una ley federal de transporte que regule, por ejemplo, esto en los 90, lógicamente, que se vio beneficiado, digamos así, el transporte por camión, producto del achicamiento del sistema ferroviario. Hoy estamos viviendo otra etapa. Hoy la Argentina transporta un promedio de 150 millones de toneladas al año, pero con un potencial de crecimiento de por lo menos un 30, 40%, porque acá la demanda supera la oferta. Y entonces, la única manera de nosotros poder mejorar la competitividad, hacer más rentable el sistema de transporte, mejorar el tema de la logística para la exportación y para que también los productos en la góndola lleguen más baratos, es justamente buscar la manera de cómo articulamos los distintos modos de transporte. Y ese es el debate que estamos dando, pero el debate desde la coincidencia de que hace falta en la Argentina una norma que regule y complemente estos modos de transporte tan importantes. Y así estamos trabajando en las mesas técnicas y esto va a beneficiar también a las condiciones laborales de los trabajadores, porque, me lo decía el compañero Moyano, un trabajador que viene con un camión desde Salta, Puerto San Martín y recorre 1.500 kilómetros, no es digno que esté manejando 18 horas, que esté después parado en el puerto para ingresar otras 3, 4 horas más, cuando lo podemos hacer por ferrocarril y en la corta para abastecer ese nodo de logística que se tienen que generar y que ya se está trabajando, es donde tiene que trabajar el camión y acá no hay pérdida de ningún sector, es ganancia para todos los sectores. Cuando uno grafica hoy el abanico de qué transporta la Argentina y por qué modo de transporte, hoy la realidad indica que el 93% promedio lo transporta a nivel general y lo transporta el camión, el 5% lo transporta el ferrocarril y el resto por vías navegables. Ahora, sobre una base de X cantidad de toneladas, 150 millones de toneladas, por ejemplo. Ahora, si la demanda es mucho mayor y nosotros optimizamos el transporte complementándolo, vamos a crecer el ferrocarril, por ejemplo, a un 10, un 15%, pero no el desmedro del camión, porque el camión va a transportar más toneladas en menos tiempo y en menos distancia. No sé si estoy claro y ese es el debate que tenemos que darnos, porque acá no pierde nadie, porque algunos dicen y se van a enojar el sindicato de camioneros porque va a crecer el ferrocarril. No, al contrario, vamos a transportar todos más. La incidencia del ferrocarril porcentualmente va a ser mayor, pero en toneladas transportadas el camión va a crecer y por ende se van a necesitar más trabajadores camioneros también. Eso es lo que hay que clarificarle a la sociedad y principalmente a todos los que tienen que ver con el debate que nos estamos dando. ¿Juega de alguna manera en todo esto que sea o no estatal la red troncal del Paraná todo el tema de la hidrovía de alguna manera está sobre la mesa también? Ese es un debate que se está dando el sistema de la hidrovía de la hidrovía ahora. Realmente opinar sobre el no conocimiento acabado del tema por ahí sería una falta de respeto de mi parte. Sí sé que se está dando ese debate porque hoy la hidrovía está en el centro de la charla de ver cómo se trabaja hacia adelante y creo que es un tema muy importante porque esto agilizaría también y aportaría muchísimo a lo que estamos hablando. Esperemos que esto se resuelva pronto por el bien de todo lo que venimos comentando en este sentido porque los puertos cumplen un rol fundamental en este tema de la logística de la exportación y del mercado interno lógicamente ¿no? Claro, claro. La última porque bueno de alguna manera este encuentro estos encuentros con Pablo Moyano se habla también de políticas y se habla de política también se habla de renovación de autoridades en la CGT ¿no? en la central obrera y pensar vos liderando por un lado el CEMUN los sindicatos en Movimiento por la Unidad Pablo también con ese liderazgo que atrae a muchos gremios ¿cómo está eso? ¿qué se está pensando en relación a que haya una mirada más joven ¿no? como liderando la CGT? Nosotros lo venimos diciendo y por eso creamos el CEMUN de que el Movimiento Obrero necesita consolidar una CGT fuerte unida representativa federal pero que encarne principalmente un programa con una agenda concreta que podamos nosotros mostrar a la sociedad cuál es el pensamiento del Movimiento Obrero y qué es lo que propone para las distintas actividades por ejemplo para el transporte como estábamos hablando recién y en esa línea lo que estamos nosotros tendiendo puentes y también en el caso del sector de Moyano y otros sectores es justamente buscando puntos de coincidencia que nos lleve más allá de los nombres y características de cada dirigente que nos lleve a una mirada real de concepción y que tiene que ser como factor convocante ese debate interno que nos estamos debiendo si nosotros logramos realmente coincidir en cuatro o cinco aspectos aspectos coyunturales en una situación difícil que tiene la Argentina hoy por la pandemia sanitaria y por la que nos dejó el gobierno anterior y difícil también para la post pandemia si nosotros no tenemos un debate claro y vamos hacia la unidad sobre ese la concepción de un proyecto de país siempre vamos a estar yendo detrás de lo que nos fije cada uno de la política y nunca vamos a tener que estar en una mesa proponiendo claramente que es lo que pensamos y lo que proponemos en base a las distintas actividades que representamos en esa línea hemos establecido coincidencias importantes tanto en el transporte como también a nivel general con el sector de Jerezimona donde está Moyano donde está Esmata donde están distintas actividades con el CEMUN y también con otros sectores del movimiento obrero ojalá realmente podamos confluir todos en ese debate que empecemos a dar esa batalla y a ganar esa batalla cultural que estamos perdiendo en los medios y con parte de la sociedad y poder mostrarle a los trabajadores y a las trabajadoras y a toda la sociedad argentina bueno se ha logrado la unidad del movimiento sindical esto es lo que propone en esta difícil situación de la Argentina en salud en educación en transporte en industria en energía y sobre esa concepción después buscar los mejores hombres y mujeres que conduzcan cada una de las secretarías tan importantes que tiene el consejo directivo ese es el pensamiento que tenemos nosotros que coincidimos con muchos dirigentes sindicales y ojalá realmente logremos dar ese gran paso que creo yo lo necesita gran parte de la Argentina Sergio te agradezco muchísimo estos minutos que pudiste tomarte para conversar un rato con Rebelde te mando un abrazo grande y muchísimas gracias y hasta la próxima no, muy amable a usted por la nota y le mando un fuerte abrazo que tenga una buena jornada era Sergio Sacia Secretario General de la Unión Ferroviaria de la Unión Ferroviaria